Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les daré a conocer el calendario de la jornada 9 de la segunda etapa de la liga pro antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subimos un nuevo video el primer compromiso que abre esta fecha 9 de la segunda etapa de la liga pro será el partido entre independientes del valle versus técnico universitario partido a jugarse el día sábado 21 de noviembre en el estadio olímpico atahualpa a partir de las 17 horas con 30 el segundo compromiso de esta fecha será el partido entre guayaquil city versus liga deportiva universitaria de quito partido a jugarse el día sábado 21 de noviembre en el estadio cristian benita a partir de las 20 horas en el tercer compromiso de esta fecha tendremos el partido entre centro deportivo olmedo versus el nacional partido a jugarse el día domingo 22 de noviembre en el estadio olímpico de río bamba a partir de las 13 horas con 15 el cuarto compromiso de esta fecha 9 de la segunda etapa y la liga pro tendremos el partido entre deportivo cuenca versus sociedad deportiva aucas partido a jugarse el día domingo 22 de noviembre en el estadio alejandro serrano aguilar a partir de las 15 horas con 30 en el quinto partido de esta fecha tendremos el compromiso entre ml versus delfín partido a jugarse el día domingo 22 de noviembre en el estadio george capo a partir de las 18 horas en el sexto compromiso de esta fecha tendremos el partido entre universidad católica versus mucho runa compromiso a jugarse el día lunes 23 de noviembre en el estadio olímpico atahualpa a partir de las 13 horas en el séptimo compromiso de esta fecha tendremos el partido entre orense versus barcelona partido a jugarse el día lunes 23 de noviembre en el estadio 9 de mayo de machal a partir de las 15 horas con 30 y el último compromiso que cierra esta jornada 9 de la segunda etapa de la liga pro tendremos el partido entre macará versus liga deportiva universitaria de porto viejo partido a jugarse el día lunes 23 de noviembre en el estadio bellavista de ambato a partir de las 18 horas y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 9 de la segunda etapa de la liga pro antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada te estaré leyendo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos y